No, no, no Eres tú mi luz en la oscuridad Eres tú la fuerza en mi debilidad Eres tú la cura que me calma el llanto Cuando la pena no aguanto Eres tú mi sueño hecho realidad Eres que la vida da felicidad Eres complemento a mi corazón Que solo late por tu amor Eres la reina de mi cuento Con la que tanto yo soñé No quiero que se acabe nunca El amor que te encontré Eres el día de mis días Eres paz en mi vivir Quisiera poder tatuar tu amor Para que siempre viva en mí Eres la ilusión que sin ti no tenía Eres el baúl donde guardo mis sueños Para vivirlos contigo Eres el día de mis sueños Eres el día de mis sueños